Bueno, pues como os dije en mi último vídeo, hoy quiero que me acompañéis a mi primer vuelo de dron. Os voy a contar un poquito sobre las funciones de vuelo, cómo volarlo y demás, y vamos a ver la calidad de cámara y de vuelo que nos ofrece el DJI Mini 2. Así que vamos a recoger todo esto y preparamos la mochila y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo dejo por aquí por la tarjeta y en la descripción y demás. Y en él mencionaba que me gustaría que me acompañarais en este vídeo para volar mi primer dron. Hoy hace un poquito de aire, también con eso vamos a poner a prueba los nuevos motores del Mini 2, que dicen ser muy potentes y chutar un buen tirón de la batería cuando le viene una ráfaga de aire y poder soportarla a pesar de su tamaño y su peso. También tengo aquí, que ahora me la pondré una cámara de acción para ponérmela en la cabeza y que veáis cómo controlo el mando. Ya que en este vídeo, aparte de hacerle un testeo, de probarlo y demás, y ver la capacidad tanto de vídeo, de vuelo y demás que tiene este dron, os quiero contar un poquito qué funciones tiene, y sobre todo el mando, que es muy simple, pues ir explicando esos controles que tiene. Así que lo que quiero hacer es un primer testeo ya, voy a volarlo un poquito, pero también luego me voy a esperar al atardecer. Vais a comprobar la calidad 4K que tiene este dron, es la misma cámara, como decía en el otro vídeo, que el Air 2, y vais a ver que el tamaño no importa, esta vez no importa, y esto es una auténtica bestia, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, voy a coger mi teléfono, vamos a conectarlo al mando, y vamos a volar. Bueno, pues vamos a desplegar el soporte, que también es la antena del OQ-SYN, que se conecta entre el mando y el dron, y simplemente pues lo vamos a poner el móvil aquí arriba, aquí, y tiramos, y ya quedaría colocado el cable, y ya estaría, ¿vale? El mando es súper simple, primero los dos Yachty, este sería el de elevación, si le damos hacia arriba, pues se eleva, lo mismo, si le damos para abajo, baja el dron, y el de rotación sobre el mismo, es decir, si le doy a la izquierda, gira hacia la izquierda, es decir, no iría hacia la izquierda, sino que gira sobre sí mismo, y a la derecha, pues gira a la derecha, y el otro Yachty, si le doy para adelante, irá hacia adelante, para atrás, más de lo mismo, hacia atrás, izquierda y derecha, sí que va para los lados. Luego tenemos aquí este botoncito de función, que le podemos poner otra función, como cambiar los formatos de vídeo, de grabación, de foto, etc., lo podemos asignar nosotros mismos en la aplicación. Tenemos aquí un botón a la derecha, que es el de un dibujito de una cámara, con una flecha, que es para intercambiar entre el modo foto y el modo vídeo, de una manera muy rápida, podemos ir haciendo foto y grabando vídeo. Luego tenemos aquí el botón de, digamos, estacionamiento, una H de un helicóptero, de un helipuerto, creo que es helipuerto, ¿no? Sí. Y al lado un símbolo de pause. Este botón es el retorno a casa. Si lo mantenemos pulsado, allá donde esté el dron, pues va a volver al punto de partida donde está el mando y aterrizará. Pero si lo pulsamos solo una vez, es el botón de pause. Es decir, si estamos en un modo automático de seguimiento, de un movimiento automático de los que incorpora, si en un caso vemos que se va a estrellar con algo, que viene aire muy fuerte, lo que sea, un botón de emergencia, pues será este botón. Si lo pulsamos una vez, el dron se pausará, se quedará estático, a la espera de recibir otra orden, ya sea la vuelta a casa, un movimiento, bajamos la altura, lo que sea. Luego tenemos aquí el botón de encendido, que si pulsamos una vez, como veis, se ilumina y esto nos indica el nivel de carga del mando que se carga por USB tipo C. Y si lo pulsamos una vez y luego otra vez, pero lo dejamos la segunda vez mantenido, pitará y se enciende el mando. Lo mismo pasa con el dron. Pulsamos una vez, luego otra, seguida, y se encienderá. Y luego por atrás, tiene aquí en la izquierda un dial, una rueda, que esto es para bajar la orientación del gimbal, para que la cámara grabe hacia adelante o hacia abajo, para hacer planos muy cenitales y demás. O poder jugar al mismo tiempo de avanzamos y va girando la cámara, todo esto lo podemos hacer muy suave. Son todos, no es que pulse a la derecha y ya es un movimiento, sino que si pulsamos fuerte irá más rápido, si pulsamos más lento irá más lento. Con todos los botones pasa esto. Tenemos aquí detrás el de grabación y toma de foto. Para grabar pulsaremos y para hacer foto lo mismo. Es súper rápido, no tenemos que darle a la pantalla del móvil para nada. Y luego por último tenemos aquí este botón central, que si os fijáis tiene tres modos, el modo cine, normal y sport. Esto simplemente es para los movimientos y la velocidad del dron. El modo normal, pues es el estándar de velocidad. El modo cine, la velocidad y los movimientos serán mucho más suaves, para hacer planos más cinematográficos. Y el modo sport es el modo loco. Y este dron, creo recordar que ha alcanzado una velocidad más o menos de unos 50-60 km por hora. Y pues en este modo alcanzará su máxima velocidad, que ahora también lo veremos. Entonces este modo es para hacer tomas muy rápidas y el modo cine para hacer esa toma cinematográfica que parece en cámaras lentas para nuestros vídeos. Así que solo quedaría encender el mando, encender el dron y que sea lo que Dios quiera. Ahora, vamos a probarlo. Sí que me da un poquito de susto el aire. Es decir, hay momentos en los que se para, pero hay otro, no sé si lo veréis por aquí en las plantas. Yo lo estoy viendo aquí en los árboles. La verdad es que se mueven. Vamos a volarlo con cuidado. No nos confiemos. Y bueno, poco a poco. Bueno, pues lo dicho, vamos a pulsar una vez. Luego lo mantenemos pulsado. Y me lo voy a acercar aquí al micro para ir a escuchar un pitillo. Y ya estará encendido. Casi más miedo que el aire me da. No sé si son buitres, águilas que hay por aquí. Hombre, estaría guay perseguirla y grabarlo. Pero no creo que se tiren a por el dron, ¿no? Es que estoy viendo ahora mismo a cinco. Y uno que hay ahí, seis. Mira, como me quedé sin dron en el primer vuelo, me cago en todo, ¿eh, buitres? Vamos a intentar despegarlo aquí, que parece que está más plana la zona. Y como veis aquí en la pantalla se ha conectado automáticamente. Ya estoy viendo lo que es el paisaje, ¿no? Y muy importante, arriba tenemos lo que nos queda de batería. La batería nos dura unos 31 minutos cada batería. Y trae tres, pues tenemos para volar el dron una hora y media. Y arriba, pues te viene el porcentaje y los minutos de grabación que te queda. Desde 30 minutos, pues empezará a descontar la cobertura entre el mando y eso. Aquí abajo tenemos nuestro GPS, que para saber dónde está siempre el dron, dónde tenemos el helipuerto. Aquí abajo nos aparecerá la altura H, a la altura que vamos a estar en todo momento, y la distancia en la que se encuentra el dron, ¿vale? En todo momento estaremos informados de eso. Tenemos aquí el Play, que es para poder ver todo lo que grabamos y de mano. Lo podemos descargar directamente en el móvil súper rápido. Y abajo tenemos todos los controles de vídeo. La capacidad de la tarjeta, que nos queda, podemos grabar dos horas y media. La exposición, que la podemos poner, como veis, le puedo dar más exposición o poner la escena más oscura. Como si de una cámara manual se tratara. Podemos bloquear la exposición y podemos poner la cámara, tanto en manual como en auto. En este caso, vamos a probar un poquito de las dos cosas. Pero como veis, al ponerla en manual, pues nos da a elegir el obturador, el ISO, balance de blancos y demás. Tenemos el botón de grabar, pero lo dicho, lo utilizaremos con el botón. Y luego arriba tendremos para elegir el modo vídeo o foto. Que como he dicho, también el botón se puede cambiar. Y dentro de este menú, pues podemos seleccionar los FPS. 4K llega hasta 30 y 1080, que llega hasta 60 fotogramas. En este caso le vamos a poner 4K, 25 fotogramas. Luego tenemos aquí los quiz shots y panorámica, que es para hacer una foto panorámica, el solo. Y los quiz shots, que son los movimientos automáticos que he mencionado antes. Para despegar es súper fácil. En este icono que nos aparece aquí a la izquierda, lo pulsaremos. Y luego en despegue lo dejamos pulsado. Para aterrizar, lo mismo. Una vez tengamos el dron por aquí, le damos a aterrizar. Lo dejamos pulsado y el solo aterrizará. Así que, así de fácil, vamos a empezar, ¿no? Vámonos. ¿Vale? Ahí lo veis, lo voy a acercar a la cámara. Ahí. Y bueno, vamos a grabar un poco. Vámonos. Estoy en el modo normal ahora mismo. Hombre, va a una buena velocidad, aunque sea el modo normal. ¿Vale? Como veis, ahora lo tengo parado. Ya veis la estabilización tan bestial que tiene. Vamos a girarlo, nos vamos a mirar nosotros. Ahí estamos. ¿Vale? Ya veis la estabilización tan bestia que tiene, ¿eh? Que no se mueve nada con los... Lo vamos a acercar. Con los movimientos, giro y demás, ya veis que la estabilización, pues, es increíble. Fijaros lo cerca que estoy. Se nota, se nota el aire. Fijaros como cuando viene una corriente de aire se mueve. ¿Veis? Pero vamos, se mantiene, lo mantiene bastante bien. Así que nada. Mirad, ahora ha venido una corriente fuerte. Pero yo creo que la aguanta, yo creo que la aguanta bien. Vamos a hacer una toma aquí. Vamos a girarlo. Y vamos a girar el gimbal hacia abajo con el joystick de atrás. Como veis, pues, se gira sin ningún problema. Y vamos a grabar el sitio donde estamos. ¿Vale? Y lo vamos a poner en el modo Sport para que suba muy rápido, ¿vale? Podemos cambiar el modo mientras volamos. Así que... Vamos allá. Como veis, la estabilización es auténticamente bestial. Como veis, también nos marca la distancia a la que nos encontramos. Ahora mismo estamos a 100 metros, ¿vale? Prácticamente casi no veo el drone. Y vamos a bajar haciendo un giro, ¿vale? Ahí. Y fijaros las tomas tan cinematográficas, tan guay que podemos hacer. Ya os digo que la calidad en la del Air 2 es increíble. Y la estabilización, ya veis. Es un drone que sin problema puede recorrer largas distancias. Y bueno, ahí viene. Y aquí lo tenemos. Vamos a... Pues ya veis. Así que vamos. Voy a bajarlo un poquito más. Así que ya veis. Este drone es una auténtica bestia y vamos a volarlo en serio. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido también para decidiros por este drone u otro si estabais decidiendo qué drone comprar. Pues la verdad que esto me parece increíble. Este drone por el precio que tiene me parece fabuloso. Pues lo dicho, como siempre, nos vemos en el próximo video. Adiós.